Lejano estoy Lejano estoy de un gran amor del cual soy duro Lejano estoy yo corazón porque ni apenas Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir A devolver a estos clares tan queridos Donde mi amor pur y santo te ofrecí Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy duro Lejano estoy yo corazón porque ni apenas Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir A devolver a estos clares tan queridos Donde mi amor pur y santo te ofrecí Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Y todo mi querer Y todo mi querer